Si no le das me gusta en los próximos 5 segundos, esto le va a pasar a tu cuenta de Fortnite En cambio, si le das me gusta ahora mismo y comentas este emoji, algún día te pasará esto La decisión es tuya, pero créeme, si le das me gusta, me alegras el día Así que bueno, solo dale me gusta Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta ocasión a otro video más aquí en el canal Con tu papi pozo de confianza, ese obviamente soy yo Y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, ya que al día de hoy hemos tenido una nueva actualización E incluso la última actualización de esta temporada, obviamente, la temporada número 6 del capítulo número 2 Tengo que decirles que con esta nueva actualización han llegado muchísimas cosas Entre ellas misiones, desafíos, que todo indica que al parecer van a estar llegando aliens a Fortnite E incluso estos propios aliens como que te van a absorber en algunas partidas Y bueno, es algo bastante interesante la verdad y se han filtrado muchísimas cosas Que bueno, tienes que ver en este video sí o sí Así que te recomiendo que veas este video completo para que no te pierdas absolutamente nada Pero antes no olvides darle me gusta a este video y estar suscrito con la campanita de notificaciones Y si ya hiciste esto, solo comenta participo y tu nombre de Fortnite en los comentarios Para saber que participas en los sorteos que hago Todas las semanas de skins y pases de batalla en este canal Por último, no olvides mandarme una foto ya sea a mi Twitter o mi Instagram Que lo tienes en la descripción de este video Tan solo me mandas una foto por esas redes sociales de que usas mi código Positona Tienda De esta forma te tendré más en cuenta para ganar estos sorteos Y amigos, la palabra clave de este video es aliens Así que solo comenta aliens en los comentarios o el emoji de un alien Así de sencillo y bueno, le daré corazón a tu comentario En caso es que han salido muchísimas cosas con esta nueva actualización Nuevas skins Algunas armas han regresado a Fortnite, cambios en el mapa Pero en este video específicamente nos estaremos centrando en estos nuevos desafíos secretos Por así decir, desafíos de alien que llegan a Fortnite Que por cierto, dicen que los dos primeros desafíos de estos van a estar disponibles en dos horas Así que en dos horas los dos primeros desafíos serán activados en Fortnite Para obviamente completarlos Y es que amigos, lo primero es que estos vendrán siendo todos estos nuevos desafíos Desafío bastante misterioso, sinceramente Y también con esta actualización pues se han filtrado varias imágenes Varios archivos que tienen que ver o digamos están relacionados con estas mismas misiones Estos mismos desafíos nuevos Y vendrían siendo imágenes como esta La cual tenemos como una cuenta atrás La cual dice bueno, 4, 3, 2 y 1 día Al parecer esta cuenta atrás, bueno, tiene que ver con estos desafíos Aunque no sé si tiene que ver con estos desafíos del todo Porque las dos primeras misiones o los dos primeros desafíos de estas Están disponibles en dos horas Así que bueno, muy pronto van a ser introducidas las dos primeras misiones a Fortnite Ya para poder obviamente completarlas También se han filtrado imágenes Las cuales las podemos ver dentro de Fortnite O algunas de ellas creo que ya están empezando a aparecer en ciertas ubicaciones de Fortnite Como esta imagen de este póster Que es básicamente de alien y personas viviendo juntos como en el planeta O una imagen, bueno, que relacionan los aliens con personas normales Rodeando por así decir el planeta o la tierra Otra de las imágenes bastante curiosas Y que va a estar apareciendo en los televisores Por si no lo sabes tenemos ciertos televisores rodeando el mapa Y estos televisores de vez en cuando Cuando Fortnite ha sido un evento en el pasado Pues digamos transmitían una señal, una imagen o algún mensaje En este caso al parecer estos televisores van a estar enseñando esta imagen La cual es como un pescado astronauta se puede decir Así que bueno, bastante interesante También tenemos bastantes cambios en el mapa Que todos al parecer tienen que ver con estos desafíos Por ejemplo tenemos estos televisores en el medio de la nada Que bueno, están ahora mismo sin señal Pero creo que pronto estarán dando la imagen Digamos dando esa señal de ese pescado astronauta También tenemos este nuevo helicóptero destruido en el mapa El cual, bueno, pues básicamente es un helicóptero destruido O un helicóptero estrellado por así decir Que está soltando humo Y obviamente este helicóptero también está relacionado con estos nuevos desafíos También tenemos esta especie de radio Que la encontramos en cierta ubicación del mapa Y como están viendo en varias ubicaciones del mapa Encontramos estos posters que ya les dije antes Que estaban apareciendo en algunas ubicaciones Otro de los cambios que tenemos en el mapa Vendría siendo en esta ubicación Que no me acuerdo el nombre sinceramente Creo que es Coliseo, Colosal o algo así No me acuerdo el nombre Pero bueno, básicamente como están viendo esta ubicación Se ve bastante vacía Y es que lo que ha pasado Es que todos los matorrales que habían Pues básicamente al parecer los aliens se los han llevado Y otra vez más todo esto tiene que ver con estos nuevos desafíos secretos Que se estarán activando los dos primeros en dos horas Ahora bien, para todas aquellas personas que no me crean Que los aliens van a estar llegando a Fortnite Pues básicamente se han filtrado cosas muy interesantes Que obviamente nos confirman que si van a haber aliens Ya que aparte de las imágenes que les acabo de mostrar antes Y los posters de aliens Tenemos varios sonidos los cuales se han filtrado Voces extrañas por así decir Los sonidos extraños que obviamente son de aliens en este caso Y también aparte tenemos esta animación Esta cinemática, como la quieran llamar Y esta básicamente va a ser la animación Que bueno, va a estar pasando en la partida de Fortnite Cuando seas absorbido por uno de estos aliens Y me preguntarán, pozo, ¿qué pasa si te absorben estos aliens? Pues no sé, al parecer estos aliens son bastante amigables Sinceramente, ya que se supone que si te absorben Lo que van a hacer es restaurarte la vida completa Y tras de eso te dan escudo completo Es decir que si te absorben los aliens Pues básicamente te darán 100 de vida y 100 de escudo Y luego te soltarán en una parte aleatoria del mapa Así que bueno, bastante interesante esto Y esta vendría siendo la animación Así que bueno, una vez ya hemos visto esta animación de los aliens De cuando te absorben También tenemos que escuchar estos sonidos secretos de aliens Por si bueno, les interesa escuchar estos sonidos No, 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 no Así que bueno, sin duda alguna bastante interesante todo lo que está pasando con esta nueva actualización de Fortnite. Y ya como saben, hace unos pocos días he estado subiendo videos analizando las pantallas de carga que nos dan de recompensa a los del clubes de Fortnite. Ya saben que hemos tenido imágenes de planetas, de aliens en esas pantallas de carga y les he dicho que la temática de la siguiente temporada va a ser una temporada, o bueno, va a ser una temática bastante futurista. Y bueno, todo apunta a que es correcto, la siguiente temporada al parecer se va a tratar del futuro de aliens de diferentes planetas, así que bueno, lo veremos muy pronto cuando empiece la nueva temporada. Como les dije al principio del video, en muy poco tiempo se estarán activando los dos primeros desafíos, de estos desafíos por así decir secretos. Uno de estos desafíos es investiga este helicóptero estrellado que tenemos en el mapa que les mostré antes. Y el otro desafío será reparar un total de 5 telescopios estropeados, así que tenemos que reparar un total de 5 ellos. Estos dos desafíos estarán disponibles más o menos en una hora después de yo subir este video, así que obviamente los tendrán aquí en el canal. Pero bueno, este video ha sido básicamente hablando solo de estos desafíos de los aliens y todas estas cosas que se han filtrado con esta nueva actualización de Fortnite. Obviamente a lo largo del día iré subiendo más videos de las demás cosas que han salido, ya que bueno, también tenemos otras noticias, otras filtraciones muy importantes que quiero que sepan. Así que bueno, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Y espero este video te haya gustado o servido, desear así no olvides darle me gusta y bueno, suscríbete con la campanita. Por último no olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite. Y amigos, sin mucho más que decirles, gracias por el apoyo, un saludo, un abrazo muy fuerte. Y obviamente nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. Adiós.